Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de hora del saqueo. Bienvenidos chicos a una nueva repetición de batalla en esta ocasión de torneo. Creo que esta batalla, esta repetición pertenece al Fresh Recruit de Maison, del canal, bueno, del streamer Maison de Twitch. La batalla me la han enviado desde EFE, el consejo. Vamos a ver a Azrael of Astora jugar con los elfos oscuros y vamos a ver un enfrentamiento de elfos oscuros contra Norska. Y bueno chicos, vamos a aumentar un poco lo que conforma uno y otro ejército como siempre. Tenemos aquí a los Hellebronai en el frontline, unidad de renombre de lanceros, más lanceros por aquí también. Tenemos por detrás hermanas de la matanza, dos unidades y tenemos también una unidad de elfas brujas. Tenemos dos unidades de jinetes oscuros con ballesta, dos de caballeros gélidos, si no me equivoco, creo que sí, son dos de gélidos. Y tenemos también jinetes oscuros, que la verdad a mí visualmente siempre me han molado bastante los jinetes oscuros. Los de ballesta también, o sea, quiero decir que son bastante guays, a mí me gustan. Los de la ballesta a veces siento que tienen la ballesta un poco más, o sea, siento que tienen la ballesta un poco más tocha de lo que es el caballo en sí. Y bueno, a veces eso quizás me hace plantearme algunas cosas, pero bueno, me gustan visualmente los jinetes oscuros. Comandando el ejército tenemos a la reina madre, tenemos a Morazi con el roba almas. Por cierto, vamos, pensaba que no estaba... ahí está. El roba almas, tenemos también el revienta corazones y la espada oscura. Sabéis este debufo por aquí en combate cuerpo a cuerpo. Luego tenemos el otro debufo, la belleza arrebatadora, el gran conducto arcano. Bueno, y la verdad que Morazi a pie puede hacer combos, ya lo hemos visto en alguna ocasión, que son bastante interesantes. Esta ocasión además se va a reforzar porque el combo aquí planteado por Azrael va a ser bastante interesante. Porque también tenemos a la sacerdotis, alfa bruja, que bueno, es un personaje quizás que se vea mucho, pero va a añadir otro debufo más en área de efecto en 40 metros. El acero glacial, menos 5 al cuerpo a cuerpo y menos 12% a la velocidad. Y luego pues tenemos al paladín, bueno, al noble, mejor dicho, al noble oscuro, con la habilidad de guardián para proteger a las dos guerreras y el yelmo de los incontables ojos también para bustear el ataque y la armadura. La armadura quizás un poco más en segundo plano porque un más 7 a la armadura en dos personajes que realmente no están muy allá, no están muy tapaditas, que se diga. Pues quizás se note menos, pero bueno, ese más 5 al cuerpo a cuerpo sí que es interesante, sobre todo la habilidad de guardián. Además de que este personaje pues tiene habilidad contra grandes y bueno, eso contra rosca siempre está bastante bien. Así que ese trío va a debufar bastante seriamente a las tropas alrededor y la verdad que es un combo, bueno, ahí dedicado un poco a antigrandes, un poco para aguantar. Siempre hay un poco el problema que tienen los personajes a pie y como veis pues tienen los tres personajes 2700 puntos de golpe, lo cual no es mucho, pero bueno, es un combo bastante interesante y a veces también sabéis que los personajes a pie, pues a veces como vuelan por los aires, a veces como no se quedan tan a merced como los que van quizás en corcel o en otras monturas a los golpes de enemigos quizás que son muy poderosos en el mano a mano, pues a veces evitan golpes que otro tipo de personajes no, pero bueno, se compensa una cosa un poco con la otra y depende un poco de cómo te lo gestiones tú y de, bueno, también de cómo tu rival utiliza sus habilidades y sus cosas. Por parte de Nuska tenemos aquí mastines bastantes, por aquí y por allá, por lo que veo, tenemos jinetes, jinetes, no, jinetes no, tenemos señores de los caballos, aquí están dos unidades de señores de los caballos, 750 puntos, la verdad que una caballera de proyectil bastante buena, las bestias de Tasnar, estos son lobos bárbaros normales, estos también me parece, cuatro unidades de pieles de lobo, que la verdad que a mí ya sabéis que me gustan bastante, me parecen bastante interesantes en calidad-precio, un frontline compuesto de bárbaros, uno, dos, tres, cuatro, por aquí, y tenemos también un fimir demoníaco del saber de las sombras, con lo típico, yo creo, el péndulo, el adversario debilitado, miasma, bueno, miasma quizá menos habitual últimamente, pergamino de protección, conducto arcano y la pasiva del saber de las sombras, que a mí particularmente no me gusta mucho, pero entiendo que hay veces que se puede dejar para ciertas cosas, cazador de paladines para Wulfric, que va a ser el comandante del ejército, lucha o muere, y colmillo de mar, ahí lo tenemos, Wulfric, pues un pick bastante habitual en este enfrentamiento, porque entre los colmillos, bueno, entre la habilidad que tiene el colmillo de mar y lo bruto que es en sí, más el cazador de paladines que lo hace muy eficaz contra otros personajes, pues la verdad que es muy bueno. Bueno, empezamos con la escaramuza ahí, los jinetes bárbaros, los jinetes oscuros con ballesta, intentan arremeter también aquí un poquito los mastines, se van a encontrar en su camino con los jinetes oscuros, me parece que ya se va a empezar a trabar el frontline, aquí vienen las elfas, madre mía, que saltos, las hermanas de la matanza, que van a dar bastantes latigazos, una buena calidad de infantería, 1.100 puntos contra infantería barata de Norska, así que va a ser un tradeo, diría que bastante interesante para los elfos oscuros en este momento, aunque contracargan aquí ahora los pieles lobo, con toda su ferocidad también, a por ello, y sobre todo hay que tener mucho cuidado, y hay veces que hay miedo con respecto a Norska a la hora de utilizar unidades de tanta elite, fijaros que bruto aquí Wulfric y la carga de los pieles lobo, fijaros como ha sacado muchísima vida de esas hermanas de la matanza, aquí Azrael ha conseguido contener a los mastines con el apoyo de los caballeros gélido, claro, Norska es una facción muy bruta y Wulfric y las habilidades como el péndulo y el barquito este de Wulfric, el colmillo de mar, a veces hacen que te lo plantees mucho a la hora de incorporar infantería de elite o al menos juntarla mucho, sin embargo como veis, pese a que las hermanas han sufrido bastante inicialmente, hay que echar un vistazo porque ahora aquí llegan los tres personajes, se va a meter Morazzi en cuanto se meta en melee, va a empezar a debufar las cosas, y fijaros que Wulfric está en 15 de ataque cuerpo a cuerpo solo, 25 de defensa, también me parece que te ha reducido la velocidad ya por el acero glacial y en general fijaros a los bárbaros también, con unas estadísticas de combate ultra reducidas los mastines también, muy paupérrimos a nivel de estadísticas ahora mismo y los pires de lobo también muy nerfeados, debido a todas las auras que hay, es un combo de auras clásico que hay ahora mismo incorporadas por parte de los elfos oscuros con lo cual, si no se contrarresta con adversario debilitado, con cazador de paladines los personajes son relativamente difíciles de golpear y las unidades, si no es aprovechando la bonificación a la carga, pues también complicado vienen las elfas brujas, viene apoyo de lanceros, los gelebronai, hay el barquito de Wulfric ha decidido intimidar ahí a los jinetes oscuros, entra el rampage aquí algunas unidades, y ahora aquí va a castear, me parece que sí, ¿no? a ver Morazzi, no, se cae el suelo me parece, se le ha cancelado el casteo y va a castar un robalmas aquí a traer, pero es lo típico, esto también es una de las cosas que pasa a veces con los personajes a pie, te los tiran al suelo y si eres un mago pues se te cancelan las magias pero fijaros, es tremendo ahora mismo la situación de combate y bueno, los jinetes están haciendo bastante daño está tratando de utilizar una unidad de lanceros para bloquear los proyectiles cosa que está muy bien, porque así no aprovecha tanto la inversión de estos jinetes y sobre todo los jinetes oscuros están focuseando a Wulfric que también es una buena política porque porque bueno, es bastante fácil de golpear y el daño de penetración de las ballestas es muy bueno en general entonces bueno, tenemos aquí todo condensadito hermanas de la matanza, estamos aquí reunidas en este momento de la batalla le entra un golpe aquí a Morazi descontrol también a Wulfric en este momento y ahora sí, va a quedar un robalmas que fijaros que va a ser absolutamente espectacular y tremendo porque tenemos al Fimir me parece que a los Pieles Lobo, no sé si se van a meter aquí también ahora tenemos, bueno, pues Pieles Lobo metidos tenemos a Wulfric, tenemos Bárbaros o sea, el robalmas está siendo descomunal básicamente y Morazi aquí va a llevarse muchísimos puntos de golpe a cambio Wulfric sigue en un buen estado de forma le siguen cayendo ballestazos ahora un momento muy importante de la batalla porque entran en juego los Caballeros Gélidos a tratar de apoyar aquí cortan el paso a las Bestias de Tasnar que están haciendo un buen trabajo en esta batalla la verdad y bueno, Morazi, el Noble la Sacerdotisa está haciendo todas un buen trabajo vamos a ver porque las elfas brujas también se van las hermanas de la matanza de este lado estas que entraron de refresco están bastante bien también los Caballeros Gélidos están aquí ahora tanqueando bastante daños intercambiando con los Pieles Lobo ahí cae uno dramáticamente de los Pieles Lobo y tenemos, pues bueno combate bastante intenso salto a los Jordan de este jinete y bueno, pues el Noble también trabajando un día más en la oficina para el Noble es el lancero ahí diciendo toma en fin bastante chulo la acción cinemática de la batalla y bueno, los jinetes aquí tratando de desgastar los Caballeros Gélidos con esas jabalinas los Pieles Lobo están empezando a verse muy muy castigados pese a que todavía tienen margen de regeneración y sobre todo la clave es que ahora los jinetes oscuros llevan bastante tiempo sustrayendo puntos de golpe a Gulfric y eso está haciendo que está perdiendo mucho está perdiendo mucho fuelle Norsk en esta batalla porque muchas unidades la infantería está muy muy destrazada ahora las bestias de Tasnar se deshacen de esa unidad de Caballeros Gélidos pero Gulfric es uno de los grandes baluartes si tú pierdes los 10.000 puntos de Gulfric ya ahí empieza a descontar durante la batalla aquí muy bien también este movimiento tratando de cortar con la unidad que está un poquito más sana de Caballeros Gélidos a las bestias de Tasnar que la verdad que están haciendo bueno, bastante daño en la batalla recupera aquí alguna unidad desmoralizada los Ginetos Oscuros se lanzan aquí a tratar de contener a estos mastines a estos pies lobos que buen trabajo aquí de contención siempre buscando la manera de proteger a los proyectiles para que puedan focusar tranquilamente al señor del mamut y aquí va a caer otro robo almas casteado directamente sobre Gulfric porque es lo más importante que Gulfric no se libre de ese robo almas y los tres personajes de los elfos oscuros totalmente a full de vida prácticamente los tres porque la sacerdotisa y el noble están bien y Morazis se ha ido regenerando ahí con el robo almas Gulfric que sufre muchísimo se retira del combate ahora mismo prácticamente los elfos oscuros se han dado de cabeza contra un muro prácticamente aquí del planteamiento de los elfos oscuros y no han podido aprovechar su empuje inicial no han logrado abrir brechas los Ginetos Oscuros están disparando todavía a Gulfric le quedan ¿cuánto le quedan? 142 puntos de golpe le quedan así que bueno bastante bien el panorama ahora mismo para los Drukki y tenemos unidades por ahí persiguiendo tenemos al Fimir que también está pues bueno está sano pero no está en una situación muy agradable de combate y bueno se retiran los Ginetes bárbaros que quizá son un poco las unidades que más daño han hecho los señores de los caballos ¿no? los que más daño han hecho por parte de Noska más sostenidamente durante la batalla es verdad que Wulfric al principio también y los Pies Lobo también pero en general quizás fue la opción más peligrosa al principio o sea más sí más al principio luego los los Ginetos Bárbaros prácticamente agotando munición pues como veis bueno bastante productivos además también algunas bajas contra los caballeros gelidos con lo cual no está nada mal pero la batalla muy claramente inclinada a favor de los elfos oscuros como veis aquí se regrupa a Wulfric la verdad que bastante meritorio con 142 puntos de golpe y bueno las hermanas de la matanza las van a cargar aquí contra las bestias de Tasnar contra los Mastines bueno su último empuje aquí de Noska tratando de remontar la batalla aquí a merced también de utilizar un poco a los Pies Lobo pero Wulfric se queda intimidado se retira de la batalla y en consecuencia también el resto de tropas de Noska así que GG bien jugado por parte de ambos jugadores y la verdad que bueno una estrategia bastante interesante aquí por parte de Azrael en un enfrentamiento que realmente se concibe como algo bastante incómodo para los elfos oscuros porque generalmente como os comentaba es muy difícil a veces para los elfos oscuros lidiar contra cosas como pueden ser los péndulos el colmillo de mar de Wulfric y sujetar también un poco a los Pies Lobo en batalla con lo cual aquí Azrael ha utilizado una especie de contención de tratar de buscar la manera de equilibrar esas cosas ha invertido en élite y ya os digo que a veces los elfos oscuros se plantean el tema de la élite aquí porque porque claro fastidia bastante meterte una unidad de 1.100 1.200 1.200 1.300 de infantería y que luego el típico péndulo te destroce básicamente entonces quizás es uno de los mayores enemigos a la hora de que sigamos viendo élite dentro del juego o que la gente se arriesgue con unidades de élite dentro del juego salvo que tenga una formación que sea demasiado abierta o difícil de destruir con péndulos con cabezas ardientes y todo ese tipo de magias y demás entonces la gente se lo piensa mucho al utilizar élite y principalmente es eso porque Wolfric y los péndulos con Norska generan muchas ventajas contra ese tipo de unidades y cuanto más inviertas y más caras sean peor para ti en este caso Azrael ha utilizado las hermanas de la matanza que me parece muy buena opción contra Norska dentro de lo que es la infantería que tienes ahí para lidiar contra berserkers bárbaros y demás porque si son caras pero es verdad que la formación es un poco más abierta no es tan compacta lo cual hace que sean un poco menos vulnerables a péndulos colmillos de mar los lanceros pues lógicamente no tienen tanta suerte sí que son vulnerables pero son 450 puntos y sobre todo ese combo de ese trío de personajes de Morazzi más sacerdotisa más noble que es muy interesante para que Wolfric aunque te tira adversario debilitado del Fimir o el cazador de paladines de Wolfric pues tú también compensas con tus debuffos propios entonces aunque yo esté debuff ni Wolfric te pueda meter a ver puedes tener mala suerte que Wolfric te meta dos hostiazos con el cabezazo del mamut y te vayas a tu casa pero generalmente se equilibra bastante si tú tienes debuffado al enemigo y él a lo mejor te puede debuffar si te puede entrar algún golpe pero generalmente va a entrar mucho menos pero sobre todo hay que pensar que la batalla también se decide mucho en ya no solamente lo debuffado que pueda estar Wolfric sino también como por ejemplo han luchado de condicionados sino otras unidades de bárbaros y de pieles lobo también porque muchos estaban concentrados un Robalmas bueno el primero sobre todo el segundo ha estado bastante bien también pero el primero sobre todo un Robalmas que ha sido descomunal afectando muchísimas unidades y personajes con lo cual entre los debuffos entre el Robalmas y entre el desgaste un poquito pues ahí la verdad que leyó muy bien la batalla o lo que podía esperar de la batalla porque yo creo que más o menos pensaba que se iba a encontrar con algo de estas características así que bien jugado por cierto hablando de torneos este domingo seguramente vamos a tener un torneo que voy a organizar invitacional que va a estar muy divertido muy chulo lo vamos a castear como siempre en Twitch así que espero que os paséis este domingo para ese torneo que vamos a tener que yo creo que va a estar bastante divertido un poco para desconectar un poco para divertirnos y demás con un formato bastante chulo así que nos veremos el domingo en Twitch seguramente así que un saludo para todos espero que os haya gustado gracias a Israel por la repetición y buena batalla y bueno chicos por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós a todos chau 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 chau